¡Oh! ¡Lluís! ¡Hola! Salsa de tomate. Ahí van las aceitunas negras. Está bueno, che, está bueno, ¿eh? Muy bueno este vino chileno. Me gusta. Sebi comiendo pastel de papa. ¡Oh! Quemó un poquito. Hay que escupir, escupir de regreso al plato. ¡Qué rico! ¡Bambi! ¿Qué te están dando? ¡Besitos! ¡Qué lindo! Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en la cocina con mi papá. Daniel, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal familia? ¿Cómo están ustedes? Hoy un día bien fresco y un viento, pero según dicen, vamos a tener ráfagas de entre ochenta y cien kilómetros por hora. Sí. Pero bueno, nosotros estamos bien protegidos aquí entre medio del bosque, así que tal vez no nos pegue tan fuerte. Y como hace un frío ya otoñal y está con ganas de nevar, entonces hoy vamos a hacer algo que hace tiempo tengo ganas de comer y todavía no lo hemos preparado. Pastel de papa, ¿no? Y vamos a hacer dos variedades. Sí, dos variedades de pastel de papa. Y ustedes saben cómo me gusta hacer las cosas a mí. El tipo de cocina tradicional, siempre medio que la desvío un poquito para probar cosas nuevas. Así que hoy también vamos a ir probando cosas nuevas con este pastel de papa. ¿Qué vamos a hacer? Uno va a ser más tradicional, el otro va a ser un poquito diferente. Y aquellos que estén mirando y les guste y se animen a hacerlo, bueno, acá van a tener las direcciones de cómo de cómo poder lograrlo, ¿ok? Este, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, ya hemos empezado. Estamos haciendo la primera parte de la comida, así que estamos hirviendo las papas para el pastel tradicional. Y para el otro tenemos camote, zanahoria, zapallo. Vamos a hacer uno que en vez de tener puré blanco, va a tener ese puré que nosotros, bueno, nosotros en mi casa le llamábamos puré de bebes, que es una mezcla de batata, zanahoria, zapallo, y papa. O sea que uno va a ser con ese tipo de mezcolanza y el otro va a ser con un puré de papa regular, ¿ok? Aparte adentro vamos a tener carne de res, vamos a tener, hemos comprado un poco de carne molida, pero de la que se utiliza para hacer el relleno de los chorizos, eso le da un sabor adicional, vamos a tener este panceta o tocino, vamos a ponerle huevo, vamos a ponerle aceitunas calamatas, maíz, cebollas, pimientos, ajo, huevos duros, un poco de salsa. Bueno, ya van a ver como cuando lo vayamos armando todos los ingredientes y al puré le vamos a poner un poco de mantequilla y le vamos a poner un poco de queso crema para hacerlo más, más suave, más, ¿no? ¿Qué más? Creo que esto es por ahora, vamos a empezar y les vamos mostrando cada paso mientras avanzamos. Poco a poco a medida que avanzamos, a medida que se liberen las hornallas de la cocina, vamos a empezar a freír la carne y todo eso. Y ustedes ya lo van a ver en el video. Ok, ahora vamos avanzando con la carne. Entonces, este es el chorizo, la carne molida para chorizo. Tenemos dos paquetitos de estos. Y esta es la carne molida. Treinta por ciento grasa, setenta por ciento de carne. Como ya les digo siempre, si van a la carnicería y quieren carne molida, la mejor para hacer este tipo de cosas es el hombro, la paleta. Sí, le piden al carnicero que les prepare y bueno, entonces ahora vamos a empezar con esto, ¿sí? Vamos a poner la sartén, lo vamos a freír, tiene que agarrar un colorcito bien marroncito por afuera, que no se hierva, que la carne no termine carne hervida, sino que sea como carne frita. Aquí tenemos la cebolla, todo lo demás, vamos a ir haciendo dos, dos fritangas, una con la carne para que se dore como se tiene que dorar, y por el otro lado vamos a ir caramelizando la cebolla y todo esto, y cuando esté todo listo, catapum, lo juntamos. Ahí está, fácil. Quedamos poner un poco de aceite en la sartén. Toguchi, ven por acá. Mucho relleno, va a ser, un hueco va a salir. Ya te lo puedo ir imaginando. Ahí ya. Yo voy a echar el ajo también, ¿sí? Ok, aquí estamos, seguimos avanzando. Sí, la cosa es la siguiente. Esto ya venía condimentado, porque no se olviden que yo estoy usando carne que ya es preparada para hacer chorizo. O sea que tenemos que andar con mucho ojo, ojo al piojo, con los condimentos. Yo ya lo he probado y de picor está bien, de sal está bien. Le voy a agregar dos cucharaditas ralas de comino, para que le dé un poquito más de sabor. Y yo creo que por ahí, más o menos, la vamos a, la vamos a tener. Allá atrás ya tenemos lista la, todo lo que es la cebolla, con el pimiento, el ajo, esto ya está hecho. Se están pelando las papas, porque las cocinamos con cáscara. Voy avanzando por esa parte. Aquí tenemos el zapallo, zanahoria y camote, la pelado. Y voy avanzando acá con las otras papas, lo he hecho casi la mitad. Así que de a poquitos, de a poquitos. Sí, entonces, el tema está así, después vamos a juntar todo en un recipiente grande, no tenemos un recipiente lo suficientemente grande acá para unir todo, pero después lo vamos a unir, y cuando empecemos a armar los pasteles, también ya le vamos a empezar a mostrar qué otra cosa va. A esto le vamos a poner un poco de salsa, esta también ya viene con condimento, es cuatro quesos, ¿ok? Así que esto también va a ir aquí, para darle un poco más de, hacerla más humectada, humectante. Seguimos friendo la carne, para que agarre un poquito más de colorcito, y ya, ya, ya casi estamos ahí para armar los, las bandejas. A sazonar, los amigos de estoquear, el pimentón que nos enviaron. Ya lo ponemos a buen uso, ya está trabajando este pimentón. Esto. Siempre es bueno. Ahí. Salsa de tomate. Hay pasteles de papa que no llevan salsa, pero hoy estamos experimentando. Para darle. Algo nuevo. Adicional, y el azúcar. Azúcar para balancear la acidez del tomate. Una cucharada. Ese fue el queso crema, queso Philadelphia. Exactamente. Y ahora estamos suavizando la mantequilla un poco para agregarlo. Ok, vamos a empezar a armar el primer pastel, el que es de papa, así que estamos aceitando el recipiente, un poquito nomás. Les muestro cómo quedó el puré de papa por acá, ya lo hemos probado, bien cremoso, muy rico. Tiene manteca y queso Philadelphia y también leche evaporada. Leche gloria, como dicen los peruanos. Ya, leche gloria. Leche gloria, en Perú hace todo leche evaporada, cuando, al menos cuando estuve yo por allá. Y la llaman leche gloria, porque la marca es gloria. Ahora estamos esperando nada más que se hagan los huevos. Da falta poco para los huevos. Podemos empezar a armar, yo creo. Ya, yo creo que sí. No, 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 no. Ahí van las aceitunas negras, kalamata, las griegas, sin pepa, por supuesto. Estas son bien buenas. ¿A ti te gustan estas, Audrey? Me encantan, son mis favoritas. No, mias también. Y aparte de eso, le vamos a poner la panceta. Uy, la, la. Panceta o, ¿cómo más le pueden decir esto? Bacon. ¿Qué pasa? No, mias también. Ay, ya, ya, ya. ¡T provéstimo! este ya está para ir al horno falta solamente poco de parmesano parmesano regliano muy lindo aspecto manteca como está para almorzar si puede comer o no y purecito de bebé cuando éramos chiquitos nos y hola abuelo que estás preparando apoyo no sé si voy a comer tocino la palabra si buscamos y 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 que bueno, sí, este veinte minutos en el horno, es nada más que para que se derrita el queso de arriba y se caliente nuevamente el pastel y acá en Norteamérica también se come en los países de Estados Unidos, Canadá, y lo llaman o pastel del pastor, ¿OK? O sea que este es un plato que medio como que internacional, ¿no? Y tendrá sus orígenes, yo pensaría en Irlanda o en Escocia, en algún lugar de eso. Así que bueno, en cuanto sale del horno, lo ponemos aquí arriba, lo cortamos, lo servimos, nos servimos un vasito de vino, y lo comemos. Bambi. 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 ¿Dónde estás? Ven por acá. Ven por acá, Bambi, vamos a comer. Sí. Entonces, aquí tenemos dos hermosos panes que Anthony hizo esta mañana. Este de aquí tiene queso cheddar y y bacon, o sea, tocino frito. Y este de aquí tiene aceitunas calamatas y orégano. O sea que se ha mandado dos panes, es un pastelero de primera, ¿no? Ya comimos dos el otro día, y déjenme decirle que dos panes de esto no aguanta en el día. Le damos la paliza antes que termine, antes de que baje el sol, ¿no? Son muy buenos porque son tipo sourdough, más tipo más amarga, le llaman acá, ¿no? Así que ahora lo voy a cortar. Todo, no es hora de comer para vos. ¿Tienes hambre, Bambi? Vos estabas afuera disfrutando de la naturaleza. Sebi, vas a comer el pan que tu papá hizo, vas a comer el pan. No, 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 pancito. Me siento dos minutos mientras está la cosa en el horno calentando, probando este pan con aceitunas negras calamata que nos hizo Anthony esta mañana se levantó a las siete de la mañana para poner esto en el horno. Anoche estuvo como hasta las diez de la noche porque es un proceso bastante complicado hacer este pan. Delicia es poco. Este hombre es un campeón haciendo estas cosas. Y por supuesto, me estoy tomando un un tintillo, este chileno. Sí, y la verdad que necesito esto porque desde la mañana metiéndole, son la una y veinte de la tarde, empezamos a las diez de la mañana a cocinar y medio como que estoy desfalleciendo. Uh, picmea, picmea, un levántame, a ver. Mmm. Está bueno, che, está bueno, ¿eh? Muy bueno este vino chileno, me gusta. ¿Cómo es el nombre de Samuel? Ah, Merlot. Merlot. Sí. Y dos mil diecisiete. And the name. Estamos dándole a este, estamos cabeando con esto. Es un orgánico, biológico, reserva las mulas Merlot, dos mil diecisiete, Miguel Torres, producto de Chile. ¿De qué parte viene esto? El el valle central de Chile. Entre el Pacífico y los Andes. Las mulas nace ahí. OK. Entonces, muy bien por Chile. Y por estos que hacen este vino, porque está 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 rico este vino. Muy bueno tomarlo. Andan los chicos por aquí dando vuelta, gritoneando, así que en este video va a haber ruido familiar. OK. Es un video completo, no va a faltar nada aquí. Críos corriendo, gritando, llorisqueando, así que, gente, ya sacamos el pastelito de del horno, los pastelitos, y les vamos a mostrar cómo salen. Salud familia. Sí. One. This kind. Okay. Me too. One. Um yum yum. se vi comiendo pastel de papá o quemó un poquito hay que escupir escupir de regreso al plato por ya lo que cocinó el abuelo nos estamos bañando en pobre otro vino la segunda vuelta este es álamos cabernet sauvignon de mendoza vamos a ver vamos a ver qué pasa porque el chileno está de número uno bueno está bueno este también está difícil la cosa yo creo que les doy un nueve a cada uno así estamos parejo y no hay pelea y vamos a probar esto ahora cómo salió no tienen idea del sabor que tiene este relleno cuando uno le agrega la carne para chorizo le da un sabor algo tan particular más el bacon más este el comino más las aceitunas negras más el huevo a el que quiere cuando lo haga le puede poner arvejas entonces nosotros no le pusimos pero está delicioso una barbaridad sebastián dice que le pica no le puse ningún tipo de picante porque probé la carne cuando estaba haciendo la fritura y la carne ya tenía picor por el tema de que usamos esa carne que va a ser relleno para chorizo o sea que ya viene condimentada entonces si usted hace lo mismo prueba al final y le agregamos solamente un poquito de sal un poquito de comino yo pienso que eso fue todo después le pusimos un poquito de sal al puré el queso crema le pusimos la mantequilla le pusimos un poquito de leche y gloria al puré de papa blanca al otro que trae todas las otras verduras no le puse leche porque estaba bien bien aguado y lo probaste como esta salió buenísimo me encanta ese se lo siente dulcecito por la zanahoria el salvado todo eso el camote así que el lindo contraste pica un poquito pero también está dulce muy bueno puré de bebé con eso nos criamos nosotros cuando éramos allá chiquitos en argentina nos nacían en la carne las freían un poquito y lo ponían tenían una mi mamá tenía una especie de plancha que se abría con dos mangos metía la carne ahí adentro y la apretaban y en aquella época le sacaban la la sangre a la carne y nos la daban así con la cucharita teníamos aquellas cucharas que eran dobladas así como forma de L para poder comer los chicos y tomábamos el jugo de la carne cuando la freían y acompañado con puré de bebé aquí el el zapallo no es muy bueno comparado a lo que hay en américa latina esos zapallos grandotes verdes por afuera que son una delicia acá bueno hicimos lo que pudimos pero si usted tiene chicos chicos háganle el puré de bebé papa zanahoria batata zapallo lo mezcla todo bien con bastante mantequilla le pone un poco de leche y va a ver los chicos como se lo devoran esto ok así que vamos a comer voy a probar el regular el que está hecho con papá papá blanca y después vamos a votar a ver cuál les gusta más está muy bueno está muy bueno pero aquel tiene un sabor debe ser el dulzor del camote y de la zanahoria y del zapallo no sé este está muy bueno buenísimo pero yo me quedo con aquel yo también voto por el mi mamá dice dulce my wife dos de this one too ah you haven't tried this yet no ashley vota por el dulce anthony dulce wow todos me no sé ahora samuel entonces para que ustedes vean esto no lo hace nadie ok ahí tiene daniel con su locura de cambiar las recetas le enseñó otra cosa nueva que le puede cambiar un poquito la tradición de hacer el pastel de papa siempre igual pruebe de hacerlo así con puré de bebé y después me cuenta ok gucci también almorzó ahora en el perro buscando helado ya todo todo come helados si le ofrecen él se lo chupetea lo tenemos a mi papá comiendo el helado y todo muy pero muy interesado que te van a dar oh me están dando helado oh yum yum que rico le da frío a la lengua la lengua a ver la lengua todo se te enfría la lengua el postre favorito de verano de todo se te congeló la nariz todo pobrecito para cállate la boca y dame papá que a mí me gusta eso no rompas el palo muy bien bambi muy bien te comiste mi helado todo yo comí un pedacito nomás vos te comiste la mejor parte así está todo participa con nosotros parte de la familia siempre con nosotros siempre comiendo con otro hombre con papi acá sí ok anda a tocar algún otro ahora ahora le toca a sebastián hacer la siestita así que vamos a leer un cuento juntos y esperemos que se quede dormido esa es la idea que se aburra con el cuento y que se quede dormido como la vez pasada que se te estás desmadando vamos a leer conchita almohada ok y empezamos 3 gallinas y un pavo real donde está el cow donde está el mundo mundo donde está el perro este perro ese es el perro y las gallinas y no es cupcake eso es tomate qué lindo le vas a dar pet pet sa togo ¿Le das pets a Togo? ¿A Togo? ¡Togo! ¡Dile Togo! ¡Dile Good Boy Togo! ¿Te vas al washroom? Mira, ahí está tu hermanita. Ahí viene tu hermana. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estamos parados? ¿Nos vamos a parar? ¡Oh! Solamente para la cámara. ¡Con cuidado! Despacito con tu hermana. En dos pies. ¡Esa cámara! ¡Quiero la cámara! ¡Smashton! ¿Puedes darle un besito? ¡Eso es! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Besitos? ¡Besitos! ¡Qué lindo! ¡Ok! Vamos a terminar el video aquí enfrente del hogar. Ahora que han desaparecido los nietos por unos minutos. Les están poniendo las pajamas. Así que no están corriendo y gritando. Es una revolución. Ya. Como andan. Pero bueno. Hemos comido mejor que bien. Ya. Sobró mitad de cada pastel. O sea que vamos a tener pastel de papa para los próximos dos días me parece. Sí. Pero salió y era un bien rico ¿no? Una delicia. Especialmente el dulce con el camote. Eso es algo que tienen que hacerlo una vez por lo menos para probar y ver de qué se trata. Y todos aquí en la casa votaron por el puré de bebé. Puré de bebé. A todos les gustó más. Así que algo debe tener. No es nada más que uno lo diga sino que la gente cuando lo probó votaron a favor de él. De los vinos que tomamos me gustó más el chileno. Bueno, me agradó más. No, el otro estuvo bueno también pero si tengo que elegir entre uno o el otro me quedo con ese. Merlot. 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 Si tengo que elegir me quedo con el merlot. Afuera está haciendo un viento que dicen que iba a ser 80 kilómetros por hora. Así las ráfagas. Por momentos los árboles están ahí bailando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos planeado para esta semana? Bueno, cumpleaños de Samuel ya se acerca. Mañana y después Ariel y Dani llegan en dos días más. ¿El domingo? Ya. Este domingo. Ya. Está completa toda la familia entonces. Vamos a estar todos juntos y van a ver más videos con todo el grupo familiar. Ya. Este vamos a ver qué hacemos para comer. Sí. No hay mucho planeado pero algo vamos a tratar de hacer. Creo que van a ver varias comidas porque hay bastante para celebrar. También cumpleaños de Dani. Así que todas las celebraciones medio como que se juntan. Bueno. Así que va a haber buena comida, tortas y vino, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Así que uy, qué ráfaga que pasó ahí. Genial. Este, los vamos a dejar con este. Nos vemos en el próximo video. Esperemos que lo disfruten. No se olvide de suscribirse al canal, de darle like. Ah, importante, comentar, comentar, comentar. Los vemos todos, ya les digo los comentarios. Este, nos vemos en el próximo, familia. Y saludos a todos, que lo pasen bonito y cariño desde el sur de Alberta. Ok. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.